Si te has de marchar Adiós que te vaya bien Si me haces falta Lloraré por tu querer Comprende que hay en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando tu amor se va y se va No te mandes que te extraño Que me debes perdonar Sabes de que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no No te mandes que te extraño Que me debes perdonar Sabes de que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no Es este amor Y más y más Que te quiero amar Es este amor Y más y más Que te quiero amar Todo por una tentación Bello es el amor Cuando uno está al paraguay Pero la tentación Hace mucha felicidad Son los errores que uno ciegamente comete La vida es así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando tu amor se va y se va No te mandes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no No, no Aprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no Es este amor No, no Y más y más Que te quiero amar Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Ay, cuando te fuiste Que venía Que todo fue por culpa mía Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Sabes bien que me haces daño que no soy un santo y yo no se porque tengo tan loco Te fuiste vida mía Adiós, de que te vaya a mí Hoy no voy a llorar para olvidar Tu desengaño La mujer que amé Con toda mi alma Ahí se me fue Y es por eso que voy a llorar Para calmar mi corazón que sufre por ella Y es por eso que voy a llorar Para calmar mi corazón que sufre por el amor Es este amor, no aguanto más Y más y más que te quiero amar Es este amor, no aguanto más Y más y más que te quiero amar Vamos, díselo Vamos José Luis Salsa Así Franklin Chan Es este amor Que te quiero amar Oye que deje el problema ya Hay que dejar el hilo en paz Pero que dejes el orgullo Mami, contigo vete acá Y tú verás Que si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro Piensa bendita Solo que si te marchas de amor Yo muero Alraga si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro Piensa bendita Solo que si te marchas de amor Yo muero Adiós ¡Gracias! ¡Mejor, mejor! ¡Mejor! ¡Mejor! Gracias por ver el video.